Falleció un hombre de 37 años en Chaco, justamente, por coinfección de dengue. ¿Qué significa esto? Lo va a explicar Hugo Pizzi, que ya está en contacto con nosotros. Lo recibimos y le decimos buen día. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, Hugo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El placer de verlos. Igualmente. Bueno. ¿Cómo andás? En primer lugar, cuando hay una gran epidemia, estas cosas pueden suceder. El señor del Chaco, un señor de 37 años, como vos lo dijiste, Majo, era un hombre que se manejaba en un lugar donde, desde el punto de vista epidemiológico, era peligroso. Sí. Y tuvo la mala suerte que, de pronto, lo picara un mosquito y le colocara un serotipo determinado, que son los que están circulando en la zona, en Argentina. Sí. El 1. Y vino otro y le colocó el otro que circulaba, que es el 2. Ah. Quiero que sepan que el 3 también está. El 3 también está, pero el 3 está en determinados lugares geográficos muy poquito. O sea, los dos que están circulando con una velocidad inusitada por la gran epidemia, la gran cantidad de mosquitos que hay, evidentemente son los que ocasionaron eso. Ahora, imagínense ustedes, si uno puede dañar el organismo, ¿qué pueden hacer dos? Correcto. Hugo, corregime. Por favor, corregime si me equivoco. Hablar de serotipos es lo mismo que hablar de cepas. Cuando estábamos fuertemente hablando del COVID, hablábamos de distintas cepas de COVID. O variantes. O variantes. Mirá, o sea, el concepto para que la gente entienda es aceptable. Ajá. Pero este es un solo virus, uno solo, que tiene cuatro disfraces. Ajá. Un solo virus que tiene cuatro disfraces. El número cuatro, por ejemplo, está en Asia. Por suerte todavía no vino, pero acuérdate, Coco, que con las comunicaciones de hoy en día es muy probable que también venga en cualquier momento. Hoy en Argentina circulan velozmente el uno y el dos, pero ahí también se los detectó pequeños focos del tres. Ahora, acá los que ocasionaron el problema y la muerte del joven de 37 años son el uno y el dos. O sea, para entender y repasar, Hugo, ya tendríamos que preocuparnos no solo por un mosquito, sino por dos tipos. O sea, digamos, porque hablábamos que solamente contagiaba uno, ahora ya deberíamos entender y deducir, según esto, o al menos en esa zona, veremos qué pasa con otras en el país, que ya hay dos tipos de mosquitos que contagian. Digo desde, con mis palabras lo digo, ¿no? A ver si esto es correcto o no. Hay dos tipos de serotipos. A ver. Un solo mosquito. Acordate que el mosquito es uno solo. Sí. Que se llama el desagradable de Egipto, cuya traducción es aedes aegypti. Sí. El desagradable de Egipto. Quiere decir aedes aegypti. Por eso aedes aedes aegypti. Ese solo es el que tenemos que nos está dando una lucha realmente increíble. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en la última semana hubo casi 50.000 casos más y 48 muertos más? No. Sí, es tremendo. En la última semana, que teóricamente todos creen que bajó mucho por el tema de la temperatura. Exacto. Pero hay zonas geográficas que todavía están muy, muy atacadas. O sea, pero es el mismo mosquito, y ya te dejo Edu, perdón, con otro disfraz. Es el mismo mosquito, lo que pasa es que acá fueron dos, dos distintos. El señor a lo mejor iba caminando por un lugar, vino un mosquito y le puso el uno. Siguió trabajando o dio la vuelta para hacer y al día siguiente vino otro y le puso el dos. O sea, es curioso, pero yo no sé si vos te acordás, Majo, en la época del COVID, cuando había mucha circulación de enfermedades, había gente que tenía COVID y dengue. Nosotros hemos tenido muchos casos y acá lo hemos comentado, COVID y dengue. Entonces, si de pronto vos te estás moviendo en una zona donde hay mucha contaminación, es probable que tengas los... Pero es excepcional. Esto que hemos visto con el joven de 37 años es excepcional. Ahora, las demás muertes, que son enormes la cantidad, han superado casi los 230 y pico de muertos, una cosa inédita. Son todos generalmente por un solo serotipo, ya sea porque han tenido un dengue previo o porque evidentemente eran un organismo frágil. Hubo una consulta. En este caso, digamos, teniendo en cuenta que esto es una rareza por lo que le pasó a este muchacho de 37 años. ¿Qué es lo que se debe hacer? Si ya te picó el dengue hay que aumentar los cuidados. ¿Qué se debe hacer? Digamos, si vos ya sabés que tuviste dengue, hay mucha gente que ya lo atravesó. ¿Qué es lo que deben hacer en este caso? O, tiene que vivir normal. En general, lo ideal. Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que se debe hacer. O sea, lo que se debe hacer en el caso que vos me completás y me planteás es que hay que ir al médico. El médico sabrá. Porque a lo mejor si este joven se hubiera internado adecuadamente en el momento preciso, quizás a lo mejor las cosas, la historia natural de la enfermedad hubiese cambiado. Quizás, no lo sé, no conozco el caso. Yo tengo los amigos que son colegas que me dijeron, mirá, este es así, así, así. Pero hoy en el país, y acá creo que te voy a contestar la pregunta, hay 500.000 personas que ya tuvieron dengue. Hoy en el país hay 500.000 personas que ya tuvieron dengue. Esos prácticamente están todos en planilla. Desde el año 97-98, con la inundación de Tartagal en Salta, desde esa época hubo brotes y nunca dejó. Había años como el 2007 que se incendió Chaco, por ejemplo, para darles una idea. Ese grupo de gente es el grupo de gente que nosotros tenemos que proteger. Y les voy a dar una primicia. Ustedes recuerdan de que en este momento hay cuatro provincias que están vacunando y hay una ciudad que es la tercera ciudad en población de Córdoba, Villa María, que está vacunando. Sí. En las próximas horas, en los próximos días, se van a agregar dos provincias más. Entonces, lo que sí es interesante es que estas provincias van a ir con una estrategia. ¿Cuál sería la estrategia? O sea, ¿qué es lo que recomendamos nosotros cuando se nos consulta? Hágalo por etapa. Ahora, si usted no tiene todo el dinero para comprar todas las vacunas, para inmunizar a todos, hágalo por etapas. Por ejemplo, personas que padecieron dengue, que usted los tiene registrados, dengue grave. Y equipo de salud. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Entonces, usted, primera etapa. Porque no es lo mismo gastar tanto, porque hay que pagarlo en dólares, ¿no? No es lo mismo gastar, supongamos, 10 millones de dólares para comprar vacunas, que a lo mejor con 1.700.000 o 2.000.000 vos podés hacer una primera etapa. ¿Y sabés qué, Coco? Sí. La primera etapa es buena, porque la primera etapa te ayuda muchísimo. Claro, claro. ¿Y se sabe cuáles son esas dos provincias? Tucumán y Córdoba. Bien. Córdoba completa. Igual no es poco, o sea que, lamentablemente, digo, bienvenido sea que son pocos, pero 500.000 personas con dengue. Cuando hablamos de 44 millones de personas del país, o sea, es como, por suerte son pocas, pero digo, tal vez hay muchos que no se han contado, muchos asintomáticos o, por suerte, leves. ¿Esto puede ser más grande? Exactamente. Vos has dado en la tecla. Vos has dado en la tecla. Porque hay un sinnúmero de personas asintomáticas que nunca supieron que tuvieron dengue. Y ese grupo todavía es peor. Por lo menos estos, a los que se los va a citar, o los que ya tuvieron, están en planilla. Entonces, nosotros sabemos que el señor tal de Palmira estuvo internado por dengue. Y yo lo puedo citar, porque tengo todo en la historia clínica como para llamarlo para esta primera etapa, supongamos, en el caso de Córdoba. Claro. Y el que no conozco, y el que tuvo y se quedó en su casa y nunca acudió y nunca lo anotaron. Hugo, creo que te lo he preguntado antes, pero me parece que vale para el repaso. ¿Cómo puede ser que una persona haya transitado el dengue? Fue picada por el mosquito, infectado, tuvo dengue y no se enteró. ¿Por qué le pasó eso a esa persona? ¿Esa persona tiene como muy altas las defensas respecto de los otros que sintieron muchos síntomas, casos graves, han ido al hospital? Mirá, nosotros en medicina tenemos una máxima que inclusive los profesores, desde el primer día cuando entran en la etapa clínica, se lo comentamos a los alumnos. En medicina no hay enfermedades, hay enfermos. ¿Y cuántas veces viste vos que a lo mejor en la misma casa, a lo mejor por gripe, a lo mejor una persona murió, los otros tres ni se dieron cuenta? O sea, o con otra patología, el dengue mismo. Quizás a lo mejor el mosquito tenía pocos virus, quizás a lo mejor, como vos decís, era un organismo sólido, con un buen caudal de defensas, bien alimentado, que no era desnutrido, porque convengamos, no es lo mismo que entre un virus en los dos extremos de la vida, los muy pequeñitos o los muy grandes, no es lo mismo que entre un virus en un obeso mórbido, en un diabético incohercible, en un cardiópata de larga data, en un asmático crónico, o sea, son organismos frágiles. Entonces, el virus puede hacer más, pero es cierto, hay casi un 30% de personas que nunca supieron que tuvieron dengue, a lo mejor un día tuvieron un decaimiento, una línea de fiebre, y al día siguiente a lo mejor estuvieron bien. Pero ese grupo que no sabe que tuvo dengue puede tener un disgusto en cualquier etapa de su vida, ¿no? Bien, bien. Cortito para cerrar, Hugo, y gracias por este contacto, nos ha quedado muy grabada tu frase de que el mosquito no es que va a morir por la temperatura más baja, sino que va a quedar quizá el huevecito ahí latente, ¿no? ¿Sería ideal entonces en esta época de otoño-invierno, más que nunca, descacharrar, sacarnos de encima de las aguas hervidas o las aguas que están estancadas, y proteger las ventanas con tela moquitera, por ejemplo, digo, junto con la vacunación? Sí, yo creo que ha llegado el momento, Coco, que nosotros al estar tropicalizados, tenemos que tomar las medidas de los países que han sido exitosos. Yo, por ejemplo, estaba muy ilusionado con el tema de Mendoza, que iba a hacer el tema ese sobre las colonias con los rayos gamma. Tenemos que averiguar eso, sería interesante que el programa en algún momento llegue hasta los lugares donde se habló del tema, para saber qué es lo que se está haciendo. Les cuento que Córdoba va a hacer otra cosa, no los rayos gamma. Córdoba va a utilizar una bacteria Wolbachia para que contaminar a los mosquitos, y los mosquitos así van a ir bajando las colonias, cosa que ha sido muy exitosa, por ejemplo, en Australia y en Nueva Zelanda. Pero hay que hacer otras cosas y hay que cuidar la casa. ¿Por qué? Porque ahora, cuando bajan las temperaturas, ¿qué hace el mosquito? El mosquito no tiene el confort de la periferia de la casa, no tiene el confort del peridomicilio. ¿Y qué hace? Entra a tu casa. Por eso hoy vas a tener que ser más estricto y mirar las paredes detrás de las cortinas, observar bien, porque hasta que termine todo esto, que entre en un periodo de latencia el mosquito, que tiene que ser debajo de 10 grados, evidentemente todavía va a seguir dándonos batalla. La prueba es evidente que son casi 48.000 casos nuevos la semana pasada. Entonces es muy interesante saber eso. Primero tener la casa en condiciones, la tela plástica que es barata para la ventana, volver al TUL en la cuna de los chicos, en el norte están volviendo al TUL las camas grandes, los matrimonios, o sea, porque la gente trata de defenderse de muchas maneras. Y nunca olviden, nunca olviden que el mosquito hembra enfermo, que ya tiene el virus, cuando pone los huevos, los huevos esos quedan con el virus. Y a lo mejor duran en latencia hasta agosto, hasta septiembre, y un golpe de calor los hace eclosionar. Y van a salir mosquitos enfermos ya, mosquitos que tienen el virus y nos pueden enfermar. Entonces es como que nosotros estamos hipotecando. Y todos los años va a ser peor, por eso tenemos que cambiar de actitud. Porque si no nos dio resultado esto, Coco, Eduardo, querida Majo, si no nos dio resultado esta forma de actuar, evidentemente tenemos que cambiar para que el resultado sea diferente. Exactamente. E ir pensando en el verano, y digamos, ¿no? E ir ganando tiempo, no sé, ¿no? Digo, pienso en medidas del Estado, pienso en otras medidas más allá de las que cada uno pueda tomar en su casa. Hugo, gracias. Gracias, Hugo. Hasta pronto, amigos, que anden bien. Y tengan en cuenta que esto es una cosa que nos vino de África, un mosquito africano no nos puede amedrentar, pero vos vas a ver de que todos los días tenemos más casos. Yo jamás, miren nuestros libros, o sea, si algún día tienen oportunidad de ojearlos, están en toda la biblioteca, jamás pensé de que íbamos a tener casi 234 muertos. Una cosa insólita. Claro. Gracias, Hugo, por recibirnos un beso enorme. El cariño es siempre. Feliz Día del Trabajador, aunque falten dos, pero te lo dejo. Por anticipado, claro. Pero sos un gran trabajador, te queremos. Gracias, chau, chau.